ok podemos seguir adelante en este curso de flet este es el vídeo número 147 vale en el vídeo anterior vimos qué podemos utilizar controles image para mostrar imágenes son controles o es un control de tipo presentación de información vimos en la documentación que es posible especificar una imagen en formato base 64 utilizamos esta herramienta para decodificar pero no nos muestra la imagen podríamos ver algo en internet quizás a ver y decode image puede ser así intentemos con este primer enlace para generar imagen es el logo de flet observemos el logo de flet así de práctico vale es lo que se muestra cerrar esto también con este código que está en base 64 bien entonces qué más agregamos por aquí vale hay más demostraciones está tratando tan la otra demostración es con este código inclusive podríamos agregar ese archivo y verificar que efectivamente funciona demo c02 beige 64 punto pelle vale entonces import flet as efe out y importamos todos los componentes de flet aquí viene la función podemos escribir la cadena veis 64 y ahí escribo esa cadena luego utilizando el objeto image utilizando el objeto image utilizando el objeto image podemos mostrar una imagen entonces logo led y ahí mismo se instancia el nombre del argumento nombrado es src veis 64 le asignamos la cadena y estos parámetro de ancho alto no son necesarios el logo lo agregamos a la página si este es el archivo que se está se pasa como argumento al comando python luego ejecutamos la aplicación entonces demos 02 beige 64 y observemos que ahí aparece el logo de flet pudimos reconstruir la imagen a partir de un código este código listo cerramos podemos hacer un cómic creamos aquí reconstruir una imagen desde su representación en beige 64 vale ahí está se puede utilizar el comando beige 64 para linux mac o ex y windows subsystem linux para convertir un archivo a formato beige 64 también existen herramientas en línea que nos ayudan en esa tarea en windows se puede utilizar powershell para hacer esa misma operación es básicamente este argumento es básicamente este argumento ese comando hay parámetro propiedades que tiene image que son repeat semantic label to tip width bien en el siguiente vídeo trabajaremos con el control control donde quedó el menú ya el control markdown que nos permite mostrar texto con formato hasta la próxima y 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